Bueno, yo quiero saludar allá en la vecina isla de Puerto Rico. Usted sabe que mucha gente nos sintoniza en Puerto Rico, tanto en Caguas, en San Juan, Puerto Rico, como en otros sectores de allá. Gracias a mi gente de la vecina isla por estar sintonizando siempre a su amigo Pablín. Usted sabe que con mucho gusto le saludamos y agradecemos el favor de su sintonía. Quiero saludar a una amiga mía que me escribió directamente y me pidió ese saludo. Nosotros con mucho gusto pues le vamos a saludar a nuestra querida amiga Minerva Tineo Domínguez. Ella está allá en la vecina isla de Puerto Rico, me dice que me escucha siempre, que le gusta mucho la programación de la emisora a la calle, 96.3, la de Higüey. Dice, yo siempre estoy con usted, Pablín, desde que usted llega a las seis hasta que se va a las nueve. Y por donde quiera que está usted, su amiga Minerva lo sigue porque lo quiere. Así que saludo para Minerva Tineo Domínguez, allá en la vecina isla de Puerto Rico. Gracias por estar sintonizando este espacio. Me dice ella que sirve allá de portavoz, que por donde quiera que llega, ella hace que la escuche en la emisora. Muchas gracias Minerva. Si algún día viene a República Dominicana, llegue donde yo esté en ese momento. Si es lunes a viernes, estamos aquí en la calle 96.3, de seis a nueve. Si es fin de semana, pues nos consigue por otro lado. Pero por donde quiera que estemos, la vamos a recibir con mucho gusto, con mucho agrado. Nuestra querida amiga Minerva Tineo Domínguez, allá en la vecina isla de Puerto Rico. Gracias por estar con la calle 96.3. Usted sabe que una vez es la primera y después cada rato. La vamos a estar saludando de cuando en vez y de vez en cuando. Mi amiga Minerva Tineo Domínguez. Cariñosamente Ana. Porque ese es su apodo, Ana. Pero su nombre original es Minerva Tineo Domínguez. Cariñosamente Ana, como la conoces allá en Puerto Rico completo. Muchas gracias mi amiga Minerva. Me hace sentir bien con esa sintonía y con esas palabras, con esos elogios. Usted sabe que una vez es la primera y luego cada rato le estoy diciendo. Gracias, pero por eso no deja de escribirme y de seguirnos en las redes. Usted sabe que usted entra a YouTube y solo con usted escribir el número de teléfono mío ya le aparezco ahí. Si usted pone en YouTube, 809-392-0808. Y ahí aparezco yo perfectico. Sí, Paulín. Gracias a Minerva Tineo de allá de la vecina isla de Puerto Rico. Gracias a tanta gente que nos sintoniza allá. Quiero saludar a la gente de Caguas. Cuánta gente. Quiero saludar a la gente de Caguas.